Estamos listos para aprender y ganar en tu programa Educa Austin, que nos brinda consejos de los expertos para involucrarnos más en la educación de nuestros hijos y apoyarlos en su camino al éxito estudiantil. Iniciamos esta hora de información y entretenimiento para ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Norma Garza y es un gusto presentarles Educa Austin desde los estudios del Canal 22, el canal de televisión del Distrito Escolar Independiente de Austin. Mi nombre es Norma Garza y soy coordinadora de Enlaces Multiculturales del Distrito. Siempre encantada de presentarles este programa que contiene información, herramientas para que se involucre de una mejor manera en la escuela de sus hijos. Le invito a comunicarse conmigo al 512-414-0023, mi teléfono de oficina. Siempre atenta a sus comentarios, a sus sugerencias de cómo podemos mejorar el contenido de este programa que es para usted. También le invitamos a comunicarse con nosotros a través de redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Si usted teclea Educa Austin, ahí nos va a encontrar. Hoy tenemos un programa muy especial con mucha información de gran interés para usted y para nosotros. Estamos recibiendo muy pronto aquí en el estudio de Canal 22 a Sonia Domínguez. Ella es supervisora administrativa de la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje del Distrito, que nos va a compartir un evento, una serie de eventos, por un proyecto grandísimo que se va a construir en el noreste de Austin. No se pierda esta conversación a la que también se va a sumar Karen González, quien es directora de la organización Con Mi Madre. Ellos tienen un evento muy pronto y no se lo debe de perder. También recibiremos aquí en el estudio a Alejandra Polchik, nuestra amiga Alejandra, coordinadora de proyectos hispanos de Austin Community College, quien nos va a hablar, como siempre, de información de sus servicios, sus programas y de cómo mejorar esta conexión con nuestro futuro. Quédese con nosotros. Esto es Educa Austin. Hola, buenos días. Mi nombre es Jeff y soy especialista de apoyar a los padres en la escuela de Lainer High School. Como Parent Support Specialist, ayudo a las familias a conocer mejor la escuela. Doy clases de inglés a los adultos y apoyo a los estudiantes y a las familias para que tengan éxito en la escuela. Estamos aquí en Educa Austin recibiendo a Sonia Domínguez. Bienvenida, Sonia. Gracias, Norma. Sonia es supervisora administrativa de la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje del Distrito. Bueno, recién te integraste al equipo del distrito en esta oficina y te agradecemos mucho que estés compartiendo con nosotros esta información tan importante del proyecto de North East Austin. Imagine North East Austin. Y bueno, también hablaremos un poquito más adelante con la reunión con mi madre. Pero primero vamos a conocerte un poquito, Sonia. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo era Sonia Domínguez la estudiante? Bueno, Norma, yo soy de El Paso, Texas y fui la primera de mi familia que se graduó de la universidad y con la maestría en educación matemática. Muy bien. Y estudié matemáticas porque mis hermanas siempre tenían dificultades con las matemáticas y mis papás tampoco no graduaron de high school. Y entonces yo quería enseñar matemáticas para ayudar a los niños hispanos también y mejorar la educación para nuestros niños y las familias también. Y tengo como 13 años trabajando en educación. Antes de llegar a Austin estuve en Seguin y fui la directora de currículo. Allá en Seguin seis años. Pero estoy muy encantada de estar aquí contigo. Pues encantada también de recibirte. Gracias por compartirnos un poquito de tu historia personal. Y bueno, pues tienes muy poquito tiempo en el distrito escolar. Tres meses de haber llegado y ya con grandes proyectos. Sí, claro. Vamos a hablar un poquito más adelante del proyecto de Con mi Madre. Pero estamos, bueno, este sábado va a haber un evento bien importante que inicia un proceso de participación comunitaria. El Distrito Escolar Independiente de Austin quiere escuchar la opinión de la comunidad. Platícanos sobre qué proyecto. Sí, el proyecto se llama Imagine Northeast Austin y queremos solicitar información de la comunidad sobre opciones de las escuelas en Northeast Austin. Y el evento es muy importante porque queremos saber las opiniones de la comunidad. Queremos que vengan y que nos digan qué tipo de escuela, si va a haber una escuela, qué tipo de escuela, qué configuración. Y queremos que ellos sepan que queremos la información de ellos para entonces ir a la mesa directiva, perdón, con las opciones. Claro. Estamos hablando de un terreno muy grande que está por la zona de Müller. Y la comunidad va a decidir, nos va a retroalimentar sobre qué queremos ahí. Queremos una escuela, queremos un centro comunitario, queremos un teatro. Bueno, el teatro no, porque ahí ya está el Performing Arts Center, el PAC. Pero las diferentes opciones. Pero claro, la comunidad tiene la oportunidad de participar y de compartirnos sus sueños. Por eso se llama Imagine Northeast Austin. Vamos a imaginar el noreste de Austin. Y bueno, tengo aquí las fechas y horas, si me permites compartirlas. Es el sábado 20 de febrero de 8 a 10 de la mañana, ¿es correcto? Esto va a ser en la secundaria Berta Sadler-Mins, o Academia de Liderazgo para Mujeres Jóvenes, Berta Sadler-Mins, que está en el 6401 al norte de la calle Hampton Drive. Sábado 20 de febrero de 8 a 10 de la mañana. Y otra oportunidad que tenemos es el 3 de marzo, que es jueves, de 5 de la tarde a 7 de la noche, en el complejo Millennium Youth Entertainment, ¿verdad? Que está en el 1156 Hargrave Street, en el código postal 78702. ¿Dónde queda este complejo, Sonia? Está en el área de Rosewood. Ok. Muy central. Muy bien, perfecto. La locación. Muy bien, pues aquí tenemos una gran oportunidad para poder decidir qué sigue en el proyecto, cómo se está configurando este proyecto, Sonia. Bueno, hay muchos eventos que han pasado antes del evento en febrero. Hay diferentes grupos que se están organizando y estamos trabajando para ver cuáles opciones presentarles el 20 de febrero. Correcto. Entonces, hay grupos que están diciendo, ok, el diseño puede ser esto. Podemos trabajar con estas compañías para ofrecer diferentes opciones para los estudiantes de Mueller y en Northeast Austin. Ok. Entonces, toda esa información la vamos a presentar el 20 de febrero y queremos, por eso queremos que la solicitud, queremos que la información, queremos que vengan todos los que puedan venir. Claro. También vamos a ofrecer almuerzo en febrero, el 20 de febrero, perdón. Claro. Perfecto. Entonces, recordemos que es un terreno de 10 acres en el área del, en el barrio de Mueller. Y bueno, pues nos va a presentar ahí opciones para ver qué queremos tener ahí. Recordemos que de los 130 planteles del Distrito Escolar Independiente de Austin, entre escuelas primarias, secundarias, preparatorias, hay algunas escuelas que tienen un sello particular en Bellas Artes, otras que son las escuelas Magnet. Entonces, va a haber una serie de opciones para que podamos decidir. Y pues recuerden que, por favor, siempre es importante participar, dejar escuchar nuestra voz. Y además, como hispanos, realmente hacer escuchar nuestra voz. Recordemos que el 60% de los 83,000 estudiantes del distrito son de origen hispano. Así que es importante, ¿no, Sonia? Sí, y si no pueden venir al evento, también estamos en, tenemos un sitio web en austinist.org. Ok. Slash Imagine Northeast Austin. Ok. Entonces, si pueden, este. También se puede participar por esta vía. Sí, sí, sí. Ok. Hay un lugar en el sitio para, para dejar sus comentarios. Muy bien. Perfecto. Pues le pido entonces que ponga ahí en su agenda el sábado 20 de febrero de 8 a 10 de la mañana en la escuela Berta Sadler Means. Si no puede ir ese sábado, entonces el 3 de marzo, jueves, de 5 a 7 de la noche, en el complejo Millennium Youth Entertainment, que está en el barrio de Rosewood. ¿Correcto? Perfecto. Sonia, te agradezco mucho la información particular sobre este proyecto. Te voy a pedir que te quedes con nosotros aquí en el estudio de Canal 22, porque estamos recibiendo muy pronto a Karen González, después del corte. ¿Está bien? Sí, gracias. Muy bien. Quédese con nosotros. Esto es Educa Austin. Saludos. Nos habla Gloria Franco, especialista en apoyo para padres en la escuela de Covington. Queremos invitarlos que vengan a un tour a nuestra escuela para que les enseñemos más de las bellas artes que tenemos para nuestros estudiantes. Estamos aquí para servirles. Gracias. Y estamos continuando la conversación con Sonia Domínguez, quien es supervisora administrativa de la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje del Distrito. Pero también hemos invitado a sumarse a esta conversación a Karen González, directora de la organización Con Mi Madre. Gracias, Karen. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. Gracias, Sonia, por continuar con nosotros. Y bueno, estamos continuando con la conversación para hablar de lo que es Futuros Hispanos. Pero primero quisiera darle la bienvenida a Karen y que nos cuente un poquito sobre su historia. Sí, me llamo Karen González y soy nacida en México, pero llegué aquí a los... ¿En qué parte de México? Toluca, México. En Toluca. Sí, pero llegué a los Estados Unidos junto con mi mamá y mi papá desde que tenía cuatro años. Muy bien. Y entonces hoy crecí aquí y aquí fue donde hice toda mi educación. Fui a las escuelas aquí en Austin AISD, a Paredes y a Akins. Y luego me gradué de Akins-Hasco y continué en la Universidad de Texas State en San Marcos. Muy bien. Y me gradué con mi bachelor's degree. Licenciatura. Ajá. Y con mi maestría. Perfecto. Pues bienvenida. Gracias. Gracias por compartiéndonos un poquito de tu historia personal. Y bueno, ahora eres directora de Con mi Madre. ¿Cuánto tiempo tienes en la organización? Ya casi tres años trabajando para la organización, pero fui yo y mi madre participantes del programa cuando estuve... Tienes toda la experiencia desde el programa inicial. Bueno, vamos a hablar un poquito de Con mi Madre, pero quisiera antes de entrar a la organización que nos comentaras, Sonia, ¿cuál es la relación con Con mi Madre desde el Distrito Escolar Independiente de Austin? Claro. Parte de mi trabajo es ofrecer programas educativos para nuestras familias. Y uno de los programas se llama Futuros Hispanos. Y Futuros Hispanos ofrece opciones para nuestras familias dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, Con mi Madre es una de las organizaciones. Trabajamos juntos con ellos para ofrecer diferentes talleres, perdón, diferentes actividades para las familias hispanas, para apoyarlas, para apoyar a las familias con opciones de colegio, con opciones de graduación, de carreras. Y estamos muy contentos de continuar la colaboración con ellos. Claro. Porque son oportunidades para nuestras familias que aprendan más sobre las opciones. Bueno, ahora platícanos del evento en particular que tenemos este sábado. Sí. La feria es otra vez para los estudiantes y sus familias y la feria es bilingüe. Karen les puede explicar más sobre los detalles, pero parte de la feria es ofrecer talleres y ofrecer actividades, no nomás para los estudiantes, pero también para sus familias. Van a haber talleres para los papás. Y estamos muy orgullosos de colaborar con mi madre y de ofrecer este evento en una de las escuelas de Austin ISD. Perfecto. Hola, Karen. Con mi Madre es una organización que, bueno, pues está basada aquí en Austin. Y nos encanta este enfoque que tienen en la relación entre madres e hijas. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, tú lo has mencionado, nos enfocamos en la relación entre madre e hija. Es algo muy único en nuestro programa y que casi no se ve aquí en Austin. Somos uno de los pocos que incluye a la madre en el proceso. Y entonces trabajamos con niñas desde el grado 6 hasta que se gradúan de la universidad. Ok. En escuelas en Austin ISD. Ok. Nuestra meta es de que empezando con ellas desde una temprana edad, les vamos a poder dar los recursos, la información, la educación y el apoyo necesario para que ellas sean unas estudiantes enteras emocionalmente, educalmente, y que ellas puedan, junto a su madre, llegar a otra etapa de su vida, que sería la educación en el colegio, en la universidad. Ok. Entonces, hay información, hay recursos, hay acompañamiento. Sí. En la parte escolar de la estudiante. Pero también, por supuesto, en la mamá. Sí. ¿Qué hay para la mamá? Para las mamás tenemos, una vez al mes, tenemos grupos de soporte donde las mamás vienen y platican sobre todas las cosas que están enfrentando las escuelas, que están enfrentando en casa, y nosotros les damos el apoyo y las armas necesarias para poder saber cómo lidiar con esos obstáculos. Y también les damos apoyo, es específicamente para las niñas, pero hemos visto que es algo que les ayuda mucho a las mamás, que es nuestra consejería individual. Ok. Sabiendo que alguien está platicando con sus hijas y que las está apoyando y que se están enfocando solamente en ellas, es un alivio muy grande para las mamás en nuestro programa. Muy bien. Pues, felicidades por esos esfuerzos. Gracias. Y, bueno, uno de los eventos, obviamente, es esta feria de STEM, pero tienen a lo largo de todo el año otros eventos, ¿correcto? Sí, tenemos varios eventos en el programa de Con mi Madre. Aparte de este evento que vamos a tener el 20 de febrero, también tenemos uno en abril, que se llama Soy Única, Soy Latina, que es para las mujeres y niñas que están actualmente en el programa. Y es un evento para celebrar nuestra cultura, para aprender más sobre dónde venimos y sobre los problemas que vemos diariamente y cómo poder sobresalir. Me encanta. Soy Única, Soy Latina. Soy Única, Soy Latina. ¿Ese evento ya tiene tiempo realizándose o es el primer evento que hacen ustedes? No, lo hacemos cada año escolar. Muy bien. ¿Y qué se ha descubierto? ¿Qué se presenta? ¿Qué hace Única a las latinas? Pues hemos visto que muchas veces, aunque todas nos categorizamos como latinas, todas tenemos tradiciones diferentes. Entonces, en este evento es una manera para compartir unas a otras, qué nos hace diferente, qué nos hace únicas, pero al final del día todas somos latinas y todas nos tenemos que apoyar. Y es algo que hemos encontrado todos los años y que sigue siendo el enfoque de nuestro evento. Muy bien. Me gustaría preguntarle a Sonia. ¿Qué nos hace Única, Sonia? Pues muchas cosas. El baile, nuestra cultura, la comida, la fiesta. Exactamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias con la familia. Sí, claro, de nuestra cultura. Y qué bonito poderlas compartir. ¿Con el Distrito Escolar Independiente de Ossin trabajamos particularmente en este evento o hay más en este evento de STEM? Para este año escolar es el último que vamos a hacer, pero en el verano vamos a poder colaborar otra vez para ofrecer otra oportunidad para las familias. Los detalles todavía no los hemos finalizado, pero sí va a haber más oportunidades. Muy bien. Pues vamos entonces a entrar en materia con el evento del sábado. ¿De qué se trata? ¿Dónde es? ¿Qué vamos a poder encontrar ahí? Sí, el evento se llama Es tu futuro, tú decides una carrera en STEM que significa Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. La razón por la que nos enfocamos en este tema es porque hemos visto que las carreras en STEM son mayormente para, no son para solamente los hombres, pero solamente los hombres son los que dominan esas áreas. Y entonces nosotros queremos exponer a nuestras niñas y a nuestros estudiantes latinos a que vayan fuera de lo que es común y vean cuáles son sus oportunidades en esas carreras. Entonces por eso nos enfocamos en este tema. La feria va a ser el 20 de febrero de 8 y media a 12 y media. Se va a proveer almuerzo también en este evento. Vamos a tener una ingeniera desde California que va a venir a platicar con nuestras familias sobre qué significa ser una latina en esta profesión. Y también va a haber la feria que empieza a las 10, pero ojalá todos lleguen a las 8 y media. De 10 a 12 donde es muy interactivo. Van a haber muchas mesas donde los estudiantes y los padres pueden ir a hacer preguntas sobre las carreras que se ofrecen y cómo se ven, qué es lo que hacen, qué es lo que pueden esperar en un día en el trabajo. Y entonces vamos a tener experimentos científicos, vamos a tener un señor que va a venir a enseñarles cómo manejar una radio station, una estación de radio. Oye, pues parece bastante divertido, interactivo, de mucho aprendizaje y además con premios. Nos comentabas, Karen, que de repente se tiene la idea de que es una carrera o son carreras nada más como para los chicos y no para las chicas, pero aquí tenemos a Sonia que es un excelente ejemplo de la excepción a esta idea. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en este campo, Sonia. Claro, yo fui maestra de álgebra y muchos de mis estudiantes, especialmente las niñas, siempre me decían, no, 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 a mí no me gustan matemáticas y a mis papás no les gustan matemáticas. Mi mamá nunca fue excelente en matemáticas, nunca la entendía. Y yo siempre diciéndole a las niñas, sí se puede, sí puedes hacer lo que quieras y animarlas, animarlas que si lo que tú quieras hacer, si te enfocas y si trabajas duro, todo es opción. Es cuestión de gustos, de intereses, más que de género, ¿correcto? Claro, claro que sí. De repente se tenía, o se tenía, porque ya no debe ser así, la idea de que los hombres son los más capacitados o interesados en lo que es esta rama del conocimiento, pero pues ya vimos que no, y tenemos excelentes ingenieras y matemáticas participando en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, Karen, recordando el lugar, la hora, para que estemos pendientes de este evento. Sí, el evento nuevamente es el 20 de febrero, de 8 y media a 12, 10 del día. Va a ser en la escuela 12, 10, ¿verdad? 12, 10. 12 y media, ¿no? 12, 10. 12, 10 del día. No llegan tarde, por favor. Y va a estar en la escuela Aikens High School, que está en el sur de Austin. Ok. Y como mencionaste, va a ser un evento muy interactivo, lleno de mucha información. También va a haber sesiones para ayudarles a las madres y padres cómo abrir una cuenta de e-mail y cómo manejarla apropiadamente. Es algo muy importante para nosotros. Y también, aunque nosotros trabajamos solamente con niñas, el programa o este evento está abierto para todos. Todo estudiante de ISD, aunque estén en la secundaria, en la preparatoria, en la primaria, todo estudiante está invitado a este evento. Muy bien. Por favor, no se lo vayan a perder. Gratuito, por supuesto. Gratuito, sí. Almuerzo incluido. Sí. Y no solamente para mamás y sus hijas, sino también para los muchachos. Si algún chico quiere aprender más sobre esto, es una oportunidad. Y, bueno, pues también una oportunidad de convivir en familia en un evento como este. Gracias a ustedes dos por invitarnos. Y antes de despediros, quiero que, por favor, me compartan un consejo para nuestra audiencia. A ver, Sol. Bueno, pues no más que los padres les digan a sus niños que pueden hacer lo que quieran con trabajo duro y hay muchas opciones. Y nosotros estamos aquí en el distrito para apoyar a las familias y especialmente a las familias hispanas. Muy bien. Y yo, terminando un poquito de lo que dice Sonia, apoyen a sus hijos a que sean lo que ellos quieran ser. Una manera de eso es si usted tiene una hija que está en el grado 6 o 12, puede venir a este evento y registrarla en el programa con mi madre, que es una gran opción y una gran ayuda y que las va a ayudar a realizar sus metas. Muy bien. Me encantan los consejos. Hablando de esta comunicación positiva que hay que tener con nuestros hijos. Y ahorita que mencionabas de la relación entre hijas y sus mamás, me acordé de un promocional que hizo la Academia de Ciencias y Artes, de los Óscares. Hicieron un promocional del Día de las Madres. Y decía, hay una sola, dentro de todas las menciones de todos los actores que ganan esas estatuillas, hay una mención más importante, un agradecimiento más importante que el agradecimiento a la Academia, que es a la mamá. Y salen todos los actores con su estatuilla y hablando de gracias mamá, gracias mamá, gracias mamá. Y me acordé mucho del segmento donde Jodie Foster dice que su mamá, cuando ella estaba chiquita y hacía sus dibujos, le decía que eran unos picazos. ¿Cómo aumentó su autoestima? Como todos lo hacemos con nuestros niños, porque realmente así son las mamás, ¿no? Así son las mamás. De poder impulsar y ayudar y animarlos a que sean lo que ellos quieren ser. Muchísimas gracias, un placer haber platicado con ustedes. Gracias. 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 Y por favor, quédese con nosotros. Esto es Educa Austin. Y estamos recibiendo aquí en Conexión con tu Futuro a nuestra amiga Alejandra Polchik, coordinadora de proyectos hispanos de Austin Community College. Bienvenida, Alejandra. Gracias, otra vez. Muy bien, me encanta estar con ustedes. Siempre también de nosotros encantados de recibirte y que nos compartas tantos servicios, programas, tantas oportunidades que tenemos los adultos y los jóvenes también de continuar con nuestra educación a través de Austin Community College. ¿Qué tenemos para hoy, Alejandra? Bueno, tenemos una sesión informativa de DACA. DACA es una consideración que se hace a los jóvenes que llegaron al país cuando eran niños, o sea, no nacieron aquí, navegaron a través de todo el sistema educativo, pero desgraciadamente, como no tienen documentos, es muy complicado entrar a la universidad. Entonces, ACC está organizando el día de hoy una sesión informativa. Es a las seis de la tarde. Entonces, si nos están viendo que, por favor, salgan corriendo. Claro, claro. Este va a ser a las seis de la tarde en el Highland Business Center. No en el Highland Mall. En el Highland Business Center es el edificio que está enseguida. Ok. Atrás de la central de autobuses, ¿no? Exacto. Ese mero. A las seis de la tarde, en el segundo piso, vamos a tener expertos en el tema, abogados de inmigración, que van a responder a todas las preguntas, porque cada caso es diferente, ¿no? Hay gente que dice, ¿cuál es la edad? ¿Cuáles son los requisitos? Existen muchísimas preguntas al tema y es un tema muy complicado, especialmente en la actualidad. Claro. Que es un tema muy controversial. Y, de hecho, hemos recibido preguntas de personas que dicen, oye, es que yo no puedo entrar a la universidad. Y eso es completamente falso, Norma. Eso es cualquier. Nosotros en ACC no tenemos una regla que discrimine a las personas en base a su estatus migratorio. Nosotros somos una institución de puertas abiertas y le damos la bienvenida a cualquier estudiante. Y existen becas para estudiantes indocumentados que tienen que tener ciertos requisitos. Eso sí, no garantizo que la obtenga cada persona. Pero no sé si has oído hablar de la TASFA. Sí, que es la solicitud de ayuda financiera del Estado, ¿verdad? Sí, ajá, de Texas. Entonces, esa ayuda financiera la pueden solicitar las personas calificadas. Existen ciertos requisitos. Entonces, lo que yo les aconsejo es que vayan a este foro el día de hoy a las 6 de la tarde en el Highland Business Center. Y si tienen preguntas, ahí van a estar especialistas en el tema. Muy bien. ¿Pueden acudir cualquier persona que sea estudiante o que quiera estudiar? Este foro es abierto al público. Muy bien. Es gratuito. Y si su hijo no está aquí o si usted mismo quiere entrar, ahí va a haber respuestas a todo lo que se ha relacionado con DACA. Y también va a haber especialistas de ACC que puedan responder a sus preguntas sobre matrícula, sobre ayuda financiera, etcétera. Muy bien. Entonces, recalcando este punto que me parece muy importante, Alejandra, de que cualquier persona con deseos de estudiar puede ingresar a ACC. El principal es que ACC es una universidad. Es una universidad corta. Ofrecemos dos años. O sea, ya sea que estudies un título asociado o estudies las materias básicas para transferirte a una universidad. Lo que en México conocemos como carreras técnicas. Exacto. Correcto. En dos años tú ya estás capacitado para ejercer una profesión a un nivel técnico o puedes transferirte a la universidad para seguir alcanzando el título de licenciatura. Exacto. ¿Correcto? Muy bien. La cosa es que las personas tienen que tener un diploma de preparatoria. Claro. No importa si... Claro, que es un requisito como para entrar a la universidad, porque es una universidad finalmente. Claro. Entonces, no importa si tienes 20 años, no importa si tienes 80. La cosa es que tengas el diploma, ya sea el GED, que es el que acredita la preparatoria, o el diploma formal de la preparatoria. Entonces, con eso puedes entrar a... Claro, las clases son en inglés, hay que aclararlo, para cursar una carrera técnica, pero también hay una oferta amplísima en lo que es educación continua, que me encanta siempre comentar esta parte, porque nos ofrece muchísimas oportunidades de aprender en otros campos, ¿no? Sí, educación continua tiene la virtud de que si tú quieres estudiar nada más por diversión, puedes hacerlo, o si quieres entrenarte más en un área específica... O actualizarte. Claro, o puedes, incluso si tú trabajas en una empresa grande y existe un grupo de personas que quiere actualizarse en cierta área, ACC puede crear el taller específico de acuerdo a las necesidades de la empresa. Lo que le llaman en inglés, ¿no? Que puedes tú diseñar el tipo de entrenamiento que necesitas. Y de eso no necesitas más que pagar el costo. En algunos programas existe ayuda financiera, pero no en todos. Entonces, es otra parte de ACC muy grande, el departamento de educación continua, y que también los invito a que lo exploren, porque existen clases desde entrenamiento técnico hasta danza, idiomas, cocina, muchísimas otras. Para el inglés también es importante recalcar que tienen ustedes clases gratuitas en ciertos niveles y también hasta el nivel 5, ¿verdad? Que es el dominio total del inglés. Sí, existen programas de educación básica de adultos para las personas que no tienen conocimiento del inglés ni el básico. Entonces, necesitan empezar básicamente de cero. Esos cursos son gratuitos. Pero si usted ya tiene un poco de conocimiento del idioma y esas clases quizás lo puedan aburrir, existen otras clases más avanzadas que se enfocan en la expresión oral, que se enfocan en la escritura para perfeccionar lo que ya sabes. Muy bien. Y bueno, ya para cerrar la entrevista, Alejandra, por favor, recuérdanos que hay que estar en unas horas más, o ya casi, a las 6 de la tarde. En el Highland Business Center, no en el Highland Mall, en el Highland Business Center, que es el edificio de seis pisos, que está justo atrás de la estación de autobuses, es en el segundo piso. Tendremos información sobre acción diferida o DACA, que es para los estudiantes que no tienen seguro social y que les interesa entrar a una universidad y que quieren tramitar, aplicar o renovar a su DACA. Muy bien. Alejandra Polchi, coordinadora de proyectos hispanos de Austin Community College. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. En esta conexión con nuestro futuro. Gracias. Y usted y yo tenemos una cita la próxima semana. Recuerde que usted tiene un rol muy importante que cumplir en la educación de sus hijos. Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana aquí en Educa Austin.